What you giving, that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed En los pelos Luis Gutín o si no lo Gucci, o los Valenciaga cualquiera me luce Tú no sabes de eso así que tú deduces, cuando te agarres no digas que te la puse En los pelos Luis Gutín o si no lo Gucci, o los Valenciaga cualquiera me luce Tú no sabes de eso así que tú deduces, cuando te agarres no digas que te la puse De este lado sabemos que tú eres una rana, no te sofoques cuando tú me veas por La Habana Ando por el norte con los niggas y alas, con los verdes los bolsillos y el aroma a marihuana ¿Cómo te va a comparar si mi flow es caro? ¿Tú viste charro? Mejor dale, ponte a limpiacarro Chequea como yo te desfifarro y no me embarro, tú da menos nota que un cigarro What are you talking about? Tengo los monies callao, los monos están investigando con lo que me he buscado Si tú supieras manito que hace rato estoy coronado, porque soy Mayweather pero tú no llegas paquiao En los pelos Luis Gutín o si no lo Gucci, o los Valenciaga cualquiera me luce Tú no sabes de eso así que tú deduces, cuando te agarres no digas que te la puse En los pelos Luis Gutín o si no lo Gucci, o los Valenciaga cualquiera me luce Tú no sabes de eso así que tú deduces, cuando te agarres no digas que te la puse Damas y caballeros, no vean esto como una simple tiradera, veanlo como una lección Donde al maestro le toca enseñarle al alumno, quién es el experto en la materia Yo, es que en la calle bota fuego, fuego, falla, falla Yo te dije loco que no cruzar esas rayas, jota no se tranqui cuando tira nunca falla Prepárate bien pa' que sos fuerte esta metralla Te llevaste de mi voz romántica y te equivocaste, tanto que me lo mamaste pero te doblaste Si tú rompes falsa entonces no calificate, mordiste el anzuelo, coge golpes y desafínate Dime, y rompiéndote saco de la gaveta, cuánto pagaré se debe tú de esa jipeta Chimbala ya no te hace coro, nadie te respeta, las mujeres dicen que tú no rapas ni tu cafieta ¿Qué te pasó en la creta? Se te quitó el celofén o te diagnostican cáncer de mama Pero bien, háblame de la firma, tú no di que estaba bien Rompiéndote puso en cuatro y el culo te lo partí Cualquiera compra un Gucci falso, yo puedo llegar ¿Cómo te ponía a decir que mi guagua yo la debo? Pregúntale a tu mujer quién primero le dio huevo ¿Por qué no sube una foto de ella y tienes miedo? ¿O no quiere que te bose en el cuernero? Tengo sangre guerrero, respeto a los pioneros Pero ese flow del alfa no te queda de embousero Chimbala es mío, tú el tiempo apoyando desde cero No como tú que se vira desde que ve dinero Despertaron a la bestia que estaba en jaula Ripper, depredador, así que ya descansa en paz No quise tirar, pero esto demostrá Que conmigo tú no sales en esto, yo soy tu papá Con compañía o sin compañía, te rompo ese ano Gusano, tú no has viajado, mejor besa la mano Te estoy sintiendo como un poco estresado Porque te estoy violando como nadie te ha violado Televirate a Tommy, también a Bulín Tú eres doble cara, chota, llégate a tu fin Los que van a ti, se la bebieron G Eso da pena desde el bron, rompiéndote el fuyín Gucci y Louis Boutin, de los verdes son a mil Sigue con tu flow de vaquera, manín, comprando en prín Tú llegas a mí, a mí, al verdadero king Yo he rapado pilas de mujeres, soy un raputín Mi guagua es mía, que es lo que tú estás diciendo Si aún yo la debiera, no la estuviera vendiendo Yo creo que el panita está hueliendo Miren rana, mejor deja esta mintiendo Que te compraste una guagua con lo que un falso Yo fuera tú y mejor ando descalzo Que te compraste una guagua con lo que un falso Yo fuera tú y mejor ando descalzo Pues vete preparando pa' que sude Te tengo quemando en el infierno y no creo que de ahí te mude Así que ve buscando quien te ayude Porque te salió tu cuco Volvió el depredador y no es farruco Yo te dije que no fuerces porque yo soy medio brusco Ya la gente sabe que si tiro me la luco Estos no son los premios Q, aquí no se puede hacer fruto En serio, tú estás hablándome de cuernos, buen iluso Tú no has superado los cuernos que Lucero a ti te puso Te votó por otro porque tú eres flojo incluso Tú eres ruso, tú no entiendes que yo doy abuso Ves por darle a la gente la verdad de tu mujer Que se cansaba de tirarme y no se lo quise meter Contigo yo me siento por Cuyuela contra Noel Residente contra Tempo, Dios contra Lucifer Tú no tienes voltaje pa' llegarle a mi nivel Tampoco pa' pagar la guagua por eso la va a vender Le estás haciendo un trapazo porque la puedes perder Como perdiste esta guerra por no querer entender Que yo te di un consejo y no quise Ay, ay yo te dije que no te metí con Albert, ay Julia despierta Tranquila doña que su hijo ya descansa en paz Después de esta no creo que se vaya a levantar Simplemente lo hice pa' que aprenda a respetar Cerra en la caja que ese bajo está subiendo más Pa' la mierda contándome de grajo Todo el mundo sabe que tú vives en la caña allá abajo Con los ratones que relajo Matando a los pobres gatos, ese era tu trabajo Que estoy haciendo trucos con los premios Q Lo mismo original, tú eres el King Yetalo View Tu mujer tiene una entrada en los dientes Y una manchita en el culo le di antes que tú Perdóname, no quise hacerlo Te estoy dando el pelo y te estoy fundiendo el cerebelo Dale, ven cómete este caramelo Tengo el sello en el pasaporte y tú quieres tenerlo Yo lo sé, por fin invertiste en los colochés Tú no gastas ni un peso en tu imagen, de lejos se ve Tú no encuentras ni qué hacer Mencionando a mi mujer y te acabo de conocer Tú no llegas a estos niveles Por más que te rebeles, te hacen falta cacabeles Te doy por donde más te duele Cuando manguele seré, te enseño los papeles Mamá ñema, tú quieres problema ¿Por qué no hablas de los cuernos que pegó Selena? Nadie bote mejor rema Muchacho, tú eras mi doble boy, esa dema No te compares ni me asares Tú eres guare, no le pares Mírame lo pares, loco, tú no sales Tengo un flow demasiado criminal Y pa' tú llegarme a mí tienes que dar muchos pedales Se van a un mundo donde no volverán Vuelvan y tírenme si quieren morir Porque a la tumba lo puedo mandar Y si vuelven y tiran Vamos a dar un poco de historia De verdad lo conto era una escoria Me saliste una rata sin memoria Tú te aprovechaste de que éramos buena gente y zanahoria Así cualquiera canta victoria Pero la gente en los ríos debe de entrarte a pedrar Pa' que no lo mencione cuando no haye que hablar Tú hablas de la caña donde tú bajabas a grabar Donde te hiciste gente donde empiezas a te acobrar Y como tú hablas de pureza Ven que yo sí puedo depurarte Bien sí que te grababa gratis Tú te le viraste Por no darle beneficio fue que lo soltaste Y por un productor más malo lo cambiaste Y qué casualidad Que a ti las amistades no te duran ¿Será que tú no tienes suerte pa' la gente pura? ¿O será que todo el que le llega te depura? Que tu lealtad tiene un cáncer que no se jura Levanten la mano pa' que oremos por Alberto Que en el primer round le dejé su culo abierto En el segundo lo rematé y eso es cierto Y en el tercero me apodan la Ouija Porque estoy reviviendo un muerto